Transparente está padrísimo. Te permite tomar decisiones. Acceder a otros derechos que tenemos como ciudadana. En Aguascalientes tenemos un centro de atención a la sociedad. Ahí puedes realizar solicitudes de información, problemas con el uso de tus datos personales y mucho más. Es tu derecho, haz lo que vale. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.